La Policía Nacional a través de la Unidad de Antisecuestros y Extorsión desarticuló en Guayaquil una banda delictiva conformada por ciudadanos de nacionalidad india y ecuatoriana que se dedicaban a delitos de estafa, secuestro y extorsión. El modus operandis de la organización era a través de la red social Facebook ofreciendo trabajo a ciudadanos de la India en Estados Unidos. Los ciudadanos llegaban hasta el aeropuerto y eran abordados ahí ya por los captores y los trasladaban inmediatamente a un hotel. En estos lugares les tenían prohibido salir, les tenían con vigilancia, no les dejaban que salgan de estos lugares. La banda estaba conformada por tres personas de nacionalidad india y tres ecuatorianos quienes exigían depósito de dinero entre 5 mil y 10 mil dólares para realizar los trámites. Y se les terminaba a todos los medios de supervivencia aquí en el país, pues estos miembros de esta organización ya no asomaban en el lugar y los ciudadanos hindúes quedaban sueltos en la ciudad de Guayaquil sin ningún apoyo y sin nada de dinero. Según la policía, los hindúes llegaban al país a través de cartas de invitación formales que eran elaboradas en una especie de estudio jurídico en el norte de Guayaquil. Dentro de las evidencias que se pudo levantar en este caso, tenemos tres computadoras, siete teléfonos celulares y varios documentos vinculantes con esta actividad ilícita. Las investigaciones iniciaron tras una denuncia presentada por tres personas afectadas y duraron aproximadamente seis meses. Jorge Sely, Telegrama Noticias.